...que lleva ahí una semana muy caliente, Martín, porque bueno, creo que la jornada de legatos de defensa de Cristina Kirchner va a marcar un poquito la agenda, ¿no? En el medio del pedido de diálogo político que hace el kirchnerismo y a la vez con, bueno, la virulencia que ya le conocemos a Cristina para defenderse de las causas de corrupción en su contra. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Débora. Sí, vos lo dijiste muy bien. Va a estar marcada toda la semana por ese alegato de defensa de Cristina Kirchner que empieza y está ocurriendo en estos momentos con el abogado Carlos Beraldi y muy probablemente va a terminar el viernes con la propia Cristina Kirchner ejerciendo su defensa en su condición de abogada que le va a poner un realce político todavía más fuerte a ese alegato. En una semana delicada en muchos aspectos, vos hablabas del diálogo político, también está la discusión con el Fondo Monetario Internacional que en estos momentos está ya confirmándose también que mientras está reunido el presidente con Cristina Georgieva, el fondo está dando el visto bueno para aprobar la revisión de este mes del acuerdo que le va a permitir a la Argentina tener 4.000 millones extra en los próximos días. Bueno, muchos temas que entre la política y la economía están dominando la gente. Martín, ¿tenés alguna información respecto de la discusión que hay ahora en hacer o no una movilización en favor de Cristina y de su inocencia el próximo viernes? Porque viste que algunos grupos, algunos sectores de la CTA, Juan Grabois también estaban promoviendo la marcha, la Campo la dudaba porque bueno, era un poco contradictorio con este pedido de acercamiento con la oposición. ¿Tenés alguna información en ese sentido? Sí, principalmente había un sector que quería emular lo que fue aquella movilización en el momento que Cristina por primera vez fue a los tribunales, allá por el año 16, pero el tema es que Cristina Kirchner no va a ir a Comodoro Pi, con lo cual no tiene sentido hacer ese acompañamiento. Su alegato sería desde el Senado, donde lo hizo en todas las intervenciones que tuvo en la justicia e incluso las extrajudiciales, como el día después del alegato de Luciani. Es improbable a esta altura al menos que eso se celebre en coincidencia con la declaración de Cristina. Parece que la recomendación desde los despachos más altos del cristinismo es tranquilidad, calma y no acompañar ese discurso con una movilización. Ahora Martín, te llevo al otro lado, te llevo a la interna de Juntos por el Cambio y bueno, a lo que fueron las declaraciones de Mauricio Macri anoche en la cornisa. ¿Qué repercusiones? ¿Cómo cayeron esto de ir marcando candidatos presidenciales, candidatos a gobernador, ir tomando partidos si querés? Bueno, Todos Juntos por el Cambio estaba pendiente ayer del programa de Luis, esperando a ver cómo se reposicionaba Mauricio Macri. Porque hay una cuestión que es bastante innegable, que Macri está en un lugar que para él es muy cómodo en este momento, que se pone por arriba de los candidatos. Al ninguno de los candidatos poder imponerse de manera natural como nuevo líder del sector, él puede manejar todavía ese lugar desde el cual va marcando, va señalando, va diciendo este sí, este más o menos, este no, mientras mantiene el suspenso de si él va a ser o no el candidato. Hoy la intención de Macri es condicionar ideológicamente, marcar, por eso también el título de su nuevo libro, que es para qué, marcar cuál es la línea que debe tener el próximo proyecto que intente llegar al gobierno desde Juntos por el Cambio, y eso va a ser fundamental a la hora de definir los candidatos, incluso si es él después quien se presente, quien quiere llevar el testigo de Juntos por el Cambio. Tuvo mucha repercusión en sus declaraciones porque ratifica esta idea de Macri de que él va a intentar, veremos si lo consigue, ser quien marque por dónde debe ir el próximo proyecto de Juntos por el Cambio. Precisamente el comentario breve que vamos a hacer tiene que ver con eso ahora, pero fíjate el nivel de detalle que tengo, y de datos, y de... Sábado 12.15, Libertador, y ahí es donde está el monumento a los españoles, Sarmiento. ¿Quién estaba haciendo footing, corriendo? Martín Rodríguez Llega, ¿sí o no? Sí, sí, frustrado porque no pude participar en la maratón, pero bueno, haciendo intentos amatera y llegar algún día. Yo te vi, vos no me viste de nuevo, y yo te... no, no me persigue, yo veo todo, yo te detecto todo lo que... Cambia de itinerario la próxima, te lo recomiendo, Martín. Dale. Chau, gracias. Te mando un abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Muy bien.